La Ley de Inclusión Financiera Desde la perspectiva general habíamos entendido, o por lo menos desde ese lugar se planteaba todos los beneficios de la ley, a todo lo que contribuía, en términos muy generales, a la formalización del trabajo, del mercado laboral, trabajo ya no en negro, la posibilidad de justamente que todo se transparentara y el seguimiento de todos los aportes, de todos los impuestos. También contribuía eso a la seguridad, puesto que dejaríamos de andar con dinero en efectivo, además de que cualquier uruguayo podía acceder a una cuenta bancaria. Es entre tantas otras virtudes de la ley y por supuesto la más básica, ahí es la tendencia mundial de alguna manera a seguir esta tecnología que avanza, está escalada y bueno, ahí los medios electrónicos de pago juegan un papel muy importante. Insisto en términos muy generales, esta era un poco la aproximación de los beneficios de la ley. Ahora, desde un grupo de empresarios en el este, comerciantes, surgen las primeras reclamos u observaciones para esta ley, se va sumando más gente, hoy en día hasta los partidos políticos de la oposición se suman a la posibilidad de este plebiscito. No queda muy claro el escenario, no sé ustedes qué piensan y eso es lo que vamos a analizar, porque pareciera, puesto que por ejemplo el PIT-CNT respalda la ley, pareciera estar quedando entre trabajadores y empresariado el problema, es ese cuál es, es sólo un grupo de empresarios que está reclamando y que visualiza injusticia en esta ley de inclusión financiera, al menos en su aspecto de obligatoriedad, o es más gente, es una nueva herramienta electoral el plebiscito ahora como lo fue la interpelación. En realidad hay dos propuestas. Sí, pero la otra va más lejos incluso y remite a los impuestos a los jubilados. No, 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 sobre la ley de inclusión financiera hay dos propuestas de la reforma constitucional, una que está impulsada, como tú decías, por los empresarios que primero se nuclearon en Maldonado, después se fue expandiendo, y otra que impulsa, una figura que ha tomado Estado Público hace mucho tiempo, muy notoría, que es el doctor Salle. Que empezó ya la reforma constitucional. Son dos iniciativas separadas y diferentes, lo cual además introduce cierta confusión en la opinión pública. Bien, vamos a ir hoy por la que plantea quitar la obligatoriedad de la ley, respaldada por, bueno, ya lo escuchamos a propio Lacalle Pou, a la Raniá, que es quien va incluso más lejos y pone un plebiscito para los impuestos a las jubilaciones, para eliminarlos. Pero bueno, vamos a escuchar en un breve tape, opiniones o argumentos a favor y en contra de este eventual plebiscito. Y después debatimos aquí en estudio. Director, por favor. La ley de inclusión financiera es claramente una ley que aporta democracia, es una ley que le da democratización al sistema financiero. En tanto, de alguna manera obliga a los bancos, que no era con su entusiasmo, por cierto, obliga a los bancos a tratarnos a todos por igual y a que seamos tan clientes quienes vivimos de un sueldo como quienes tienen mucho dinero. Se hizo de manera obligatoria lo que supone la extraña paradoja que un gobierno de izquierda lleva adelante una inclusión financiera obligatoria, dejando a toda la población a expensas del sector financiero y básicamente la banca privada. Y tampoco se puede generar una situación en la cual se promueva el uso de tarjetas de crédito y de débito, pero sin embargo que el que termina pagando la cuenta de ese uso de tarjeta es el comerciante. Los consumidores en el mundo van en esta dirección. Y si nosotros no hacemos nada de las políticas públicas para que los pequeños comercios se puedan incorporar, el resultado de este cambio que es, digamos, hacia la economía digital, a la cual inexorablemente estamos yendo, porque esa es la tendencia de los consumidores, lo que significaría es una exclusión de los pequeños comercios. Obviamente que va al mundo a determinados sistemas económicos y financieros, pero esto no puede ser una obligación. No parece lógico que a la gente se le obligue a bancarizarse y no tener los servicios cercanos. Seguramente incomoda a quienes antes no registraban todos sus negocios. A nosotros nos da libertad, en todo caso a quienes molesta es a aquellos que todavía quisieran que los bancos sean exclusivos para los que tienen plata y a aquellos poderosos que de alguna manera no quieren que los controlen en sus ganancias. Yo personalmente voy a apoyar el plebiscito que están impulsando las cámaras y tratar de convencer a la gente. Primero, tratar de convencer a los parlamentarios que deroguen la obligatoriedad y si no podemos, que sea vía plebiscito. El plebiscito en caso de aprobarse se realizaría con las elecciones nacionales, en el año 2019. Empezaría a regir en el 2020. De acá al 2020, los pequeños comercios, si tienen dificultades hoy, en el 2020 ya va a ser muy tarde. Por lo tanto, de lo que se trata es de trabajar hoy para seguir mejorando las condiciones de acceso a los medios de pago electrónico de los pequeños comercios. Porque, como decíamos hoy, los consumidores en el mundo van en esta dirección. Muy bien. Bien, entonces, más o menos a favor o en contra. Lo que sí queda claro, y en esto evidentemente hay consenso porque no lo niega ni el gobierno, ni tampoco quienes defienden la ley, y es que es evidente que le quedan todavía temas para solucionar. El acceso al cajero, por ejemplo, o a una sucursal de un banco, en determinados lugares, fundamentalmente en el interior, no está resuelto. Definitivamente falta. Hay lugares donde de verdad no es tan sencillo ir a poder cobrar tus saberes a través de un cajero, por ejemplo. Pero, ¿es el camino un plebiscito para derogar la obligatoriedad o el camino es, bueno, ¿por qué no miramos en la red, en el mapa del Uruguay, dónde hay que fortalecer zonas para que sea real y democrático, tal como lo plantea el espíritu de la ley, que cualquiera pueda acceder y elegir dónde y cómo cobrar? O que la ley tenga excepciones, como es el caso, ¿no? Justamente, cuando no hay un cajero cerca, tres kilómetros creo que está estipulado por la ley, en ese caso no hay obligatoriedad. Entonces, a mí me gustaría, una de las personas que habla en este tape es quien nos acompaña en este bloque, que es Fernando Gambera, que es secretario general de AEWO e integrante del secretario del Pichénete. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá. Cuando escucha también los argumentos de quien entienden que no tiene que ser obligatoria, ¿qué responde? Yo creo que, en primer lugar, separar las cuestiones. Los problemas reales, prácticos de implementación y la vida cotidiana, que de alguna manera ibas listando tú, no son consecuencias de la ley. Si la ley no existiera, estarían igual. Y si la derogáramos hoy, mañana los tendríamos igual. Porque son propios de la aplicación de la tecnología y de la demanda de las personas por utilizar esa tecnología, porque es mucho más cómodo. Bien, pero se podrá deducir que el trabajador o el jubilado que no tiene un cajero cerca va a preferir que le paguen en efectivo y no... Bueno, a eso voy, pero... Hoy tiene que ir al cajero. No, y antes, antes hacía lo mismo, tenía que o ir a un cajero, por eso la ley no vino... La ley no vino para cambiar eso. La ley, en definitiva, lo que busca es democratizar el acceso, lo que busca es acercar el sistema a la gente y la gente al sistema. Está clarísimo, pero el que realmente quiere cobrar en efectivo porque no le interesa una cuenta bancaria, porque no tiene un cajero cerca o una sucursal de banco... Pero vamos por parte. Hoy no puede. Vamos por parte. Primero, creo que hay que separar los problemas de implementación que tienen que ser de trabajo y de mejora del funcionamiento práctico y cotidiano. Por otro lado, la ley no crea nuevas obligatoriedades. Eso es un mito que se está creando con fines electorales. A ver, a ver... El que quiere seguir cobrando, teniendo su efectivo y seguir pagando todo el mes en efectivo, lo puede hacer. Es más, lo tenía que hacer antes porque la inmensa mayoría de los trabajadores estamos cobrando desde la década del 90 por cajero automático. La diferencia ahora, respecto a antes de la ley, es que las cuentas en donde nos ponían el sueldo, digamos, el patrón empezaba resolviendo. Si nos quería pagar con un sobre, si nos quería pagar todo en blanco o en negro, si nos quería pagar tal día o tal otro, si nos quería pagar con un cheque o si nos quería poner el dinero en una cuenta y lo ponía seguramente en el banco en el que él tenía cuentas y en el que a él le servía y le convenía. Ese banco le cobraba menos por esas cuentas porque él tenía sus cuentas ahí y él hacía su negocio. Lo que vino a cambiar la ley es que el trabajador es el que resuelve de qué manera quiere optar por dónde percibir su sueldo. Sí, lo único que no puede optar es por recibirlo en efectivo. Esa es la obligatoriedad a la que remiten los detractores. Eso es lo que busca, es la formalización. Ahora, de los nuevos usuarios que podría decirse son quienes han ingresado al sistema por consecuencia de la ley, son 600.000. De los 600.000, 300.000 optaron fuera del sistema financiero. Están a través del dinero electrónico, tanto en las redes de pago, como en ANDA, como en otras versiones del sistema. Otros 300.000 optaron por cuentas bancarias. Y de esos 300.000, 200.000 optaron por el Banco de la República. Y solo 100.000 han optado en la banca privada. Por tanto, el otro mito de que esto favorece a la banca privada y demás tampoco se demuestra ni en el interés de la gente de ir a la banca privada ni en el interés de los bancos privados en captar a la gente. Entonces, con esto digo, en la previa, en la discusión previa y elaboración de la ley y primero se escarceo, lo que decía la banca privada es no nos interesa, esta ley le pone un misil a la banda de flotación de la banca y no queremos entrar en esto. Entonces, en todo caso, lo que la ley vino es a generar una imposición sobre los bancos que tienen que tomarnos a nosotros, a los trabajadores que decidamos tener cuentas bancarias y en todo caso, lo que nos da una libertad extra que no teníamos antes es que todos los trabajadores del Canal 12, porque es una decisión individual, pero también puede ser colectiva, todos los trabajadores del Canal 12 se ponen de acuerdo, van y negocian con la institución que quieran, mejor acceso al crédito, mejor acceso a los productos que el banco le puede ofrecer y si ese banco no se los ofrece o hay uno que les ofrece mejor, los X, 100 o ciento y pico que trabajan en este canal, se van para otro banco y consiguen mejores condiciones de acceso. Eso hoy es una libertad que tenemos los trabajadores, que antes era una imposición del patrón. Creo que eso ha cambiado. Ahora, cuando se habla de obligatoriedad, en definitiva, la peor obligatoriedad que parece ser la que más moviliza a los poderosos o en contra de la ley es que por encima de los 5 mil dólares hay que registrar electrónicamente las transacciones. ¿Esto qué hace? Formaliza lo que mejora en formalización, mejora en control, en registro y seguramente lo que hace es facilitar que métodos de evasión que se daban antes al cruzar datos electrónicos se pueden dar menos. Y eso es lo que genera, creo, la mayor reacción de algunos poderosos. Pero miren que a los trabajadores esencialmente no hay un cambio de nuestras costumbres porque somos nosotros las personas las que estamos siendo inexorablemente. Entonces usted lo visualiza efectivamente como una puja entre los trabajadores y el empresariado, digamos. No, no necesariamente. Lo que sí digo es, antes era una imposición patronal, ahora es una libertad que tengo yo de elegir la forma en donde se me deposita mi sueldo. Sigo teniendo la libertad de retirar todo y pagar en efectivo durante todo el mes y así lo quiero. Eso está claro. Ahora corro los riesgos que quiera en función de que creo que hay comodidades innegables en cuanto al uso de una tarjeta que después te da, por ejemplo, un descuento de IVA que se intentó hacer antes y nunca se pudo comprobar en el bolsillo del cliente. Ahora efectivamente el descuento del IVA va al bolsillo del cliente. Eso está clarísimo. Entonces, creo que hemos ganado en estas libertades. Yo no digo que hay una puja entre poderosos y trabajadores, lo que digo es que hay, seguramente... Pero usted aliga que los argumentos en contra de la ley vienen de justamente la intención de poder seguir evadiendo de los poderosos. Bueno, por eso lo planteo en esos términos. ¿Qué opinan aquí? Lo que pasa es que la ley tiene muchos más elementos de los que acaba de nombrar Gambera. Por cierto. Es decir, si nos concentramos solamente en algún aspecto quizá no podemos ver la amplitud. Tiene que ver con el tema también de los comercios, los aranceles que los bancos le cobran a los comercios, la diferencia que un pequeño comerciante tiene respecto a las grandes superficies que seguramente van a obtener un arancel mucho menor. Es decir, es muy complejo el tema. Es muy complejo el tema. Lo que sí me parece interesante es que un tema, una ley, que estaba rodeada de ciertos tecnicismos y de ciertos aspectos bastante complejos para el común de la gente, rompió esa muralla que lo separaba del común de la gente. Y hoy es un tema de debate en todos lados. Programa de televisión, en las redes sociales. Esto es una cosa muy positiva y la idea, que no sabemos si va a prosperar o no, porque es una campaña muy compleja, hay dos iniciativas para reformar la Constitución, se requiere un aparato muy grande para juntar las firmas, se requiere un cuarto de millón de firmas. O sea, no es seguro que esto vaya a ocurrir, no es seguro que se vayan a juntar las firmas, pero el debate público, que se pueda debatir a favor y en contra y que la gente pueda conocer los argumentos, es una cosa muy positiva, hace sí realmente a la democracia, que las leyes no se discutan solamente en el Ministerio de Economía o en el Palacio Legislativo, sino que todo el mundo participe y debata a favor y en contra. Es muy importante porque eso sí, no una tarjeta de crédito, pero la opinión y el debate sí fortalecen a la democracia. Sí, pero perdón, también me permito plantearlo desde otro lugar. ¿Realmente hace a la democracia que leyes votadas por un Parlamento como herramienta es absolutamente válida y legal y sí es al servicio de la democracia la posibilidad de plebiscitar una ley, una reforma? ¿En este caso no es plebiscitar una ley porque ya pasó el tiempo? Tal vez es un referéndum, el plebiscito implica la reforma constitucional. Que haga inaplicable ciertos aspectos de la ley. Exacto, entonces, insisto, desde ese lugar, una ley aprobada por un Parlamento, que incluso dejó pasar el tiempo para poder hacer un referéndum. Habrá que preguntarle a nuestro invitado en el móvil más adelante qué pasó en ese periodo, por qué no se aprovechó que llegamos ahora a la única opción que es la de tener que hacer un plebiscito. ¿Eso es democracia madura? No nos olvidemos los tiempos electorales que se vienen. ¿Lo ven como madurez en la democracia? ¿O la ven como en realidad, bueno, parte de un tiray afloje de juegos electorales? Los oportunismos políticos existen, existirán siempre. Yo creo que esto en realidad surgió como un movimiento genuino de los comerciantes. Quien después ve la oportunidad de subirse a algo que viene sonando y sonando fuerte, bueno, podrá criticarse o no esa actitud, que no sorprende en tiempos como tú decís electorales. El punto es, ¿la sociedad uruguaya estaba preparada para esto o esto es algo que nos viene de algún modo como impuesto? Recientemente sale una encuesta de Sura, que a mí me sorprendió en su resultado, que dice que el 37% de las personas que tienen ahorros los guardan en su casa. En tiempos de inseguridad campeante que nadie puede discutir, ¿cómo la gente prefiere que en todo caso exponerse a un delincuente que a los bancos? Entonces yo creo que no nos podemos olvidar que hace no mucho más de una década que hemos sufrido el saqueo de algunos empresarios del sistema financiero que después, a pocos años, están caminando por Punta del Este. Hay una cuestión que la gente tiene, yo tengo, todos tenemos, y parece que el porcentaje es más alto de lo que se esperaba, de desconfianza al sistema financiero. Hubo gente que se quedó sin los ahorros de toda su vida, no hace tantos años, esa memoria yo creo que está viva, y esta cuestión de que nos vengan a imponer qué hacer con nuestros dineros, yo creo que los uruguayos no estamos preparados para esa obligatoriedad. Pero entonces tú crees que esta moción, digamos, por juntar firmas y lograr cambiar al menos la obligatoriedad de la ley, no es... Porque hay una gran diferencia, si esto parte o remite a un grupo concreto de comerciantes y empresarios, o si va más allá y esto realmente es la sociedad toda que no está pronta, como tú decís. Yo creo que remite a la iniciativa de un grupo, pero puede tener muchas más adhesiones que no dependan de un partido político, sino que dependan de una sensación de los uruguayos de qué hacer con nuestros dineros, lo definimos nosotros. ¿Pensás lo mismo, Alejandro? Pienso cosas de mis distintos compañeros, del invitado, un poquito de cada uno, tomo algunas cosas. La primera y principal que yo creo que nunca debemos omitir y es que en estos asuntos el que verdaderamente marca si una cosa es buena, es oportuna, es sabia y mucho más en un concepto de democracia, es lo que opina la ciudadanía. Quiero decir, del mismo modo que veremos, yo no tengo datos muy finos, no sé si los hay, nuestro invitado quizás nos puede ayudar, en cuanto a en qué medida, en qué proporción la ciudadanía se ha ido adoptando, se ha ido adaptando y ha ido utilizando, ese puede ser un dato. Pero el otro que yo jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia, voy a minimizar, tiene que ver con que la Constitución permita que los ciudadanos, ante cualquier norma, si de alguna manera se cree que están avasallados en sus derechos, pueda recurrir a juntar firma y a utilizar estos procedimientos. A mí me parece satisfactorio en sí mismo esa iniciativa, más allá si el asunto merece o no merece, y más allá de la opinión de cada uno. Quiero decir, el gesto democrático, yo lo saludo, lo he saludado muchas veces, cuando yo creía que era adecuado, cuando yo creía que no, el gesto democrático a mí siempre me parece bien. Y acá desde la perspectiva política me parece un asunto muy interesante, es muchas veces a lo largo de la historia, nuestro invitado integrante del PCNT podrá corroborarlo, han sido organizaciones sociales, las que ante un problema, ante un asunto de su preocupación, han de alguna manera forzado a parte del sistema político a que le acompañe, ¿verdad? De alguna manera, y se acabe de alguna manera, más de una oportunidad, el hoy partido de gobierno se ha visto forzado a seguir a las organizaciones sociales que históricamente han estado de su lado. Bueno, ahora estamos viendo un fenómeno de características similares, son las organizaciones las que de alguna manera convocan al sistema político a decir, a ver, ¿me acompañás en esto o no me acompañás? Pero entonces... Ni siquiera los convocaron, ¿eh? Pero entonces... ¿Cómo? Ni siquiera los convocaron. Bueno, pero ha obligado que el sistema político tome partido, a eso me refiero. Si se tratara entonces de un reclamo que va mucho más allá de un grupo de poderosos, como usted plantea, y si fuera un reclamo de una sociedad que le cuestan los cambios, ¿no? Desde el conocimiento o aún desde la ignorancia, el cambio asusta, ¿no? Si se tratara entonces de eso, ya estamos hablando de otra cosa y estaríamos hablando de que alguien fue un poco miope a la hora de elaborar y diseñar esta ley, o el gobierno, o aún el PINCT que representa a trabajadores no se da cuenta de que existe esta sensación o decretan que no es así. ¿Puedo complementar algo? Sí, para ver si me responde esa pregunta y... No, primero, yo no voy a discrepar con Alejandro en cuanto al ejercicio de la democracia, es más, nosotros, como lo decía él, lo hemos... Sí, sí, pero es un ejercicio que lo hemos hecho más de una vez. Está claro, pero la pregunta pasa por otro lado. Yo no vine aquí a... Yo vine a tratar de volcar los conceptos por los que creímos y creemos que esta ley introducía cuestiones importantes para los trabajadores y para la sociedad en su conjunto. Entonces, no es que el plebiscito correrá por cuenta de quienes lo promueven y correrá por cuenta de quienes oportunamente, o aprovechando las corrientes electorales, se suman. Lo que quiero dejar claro es que el plebiscito podría derogar mañana, si fuera posible constitucionalmente, la ley. Tendríamos el mismo problema. La inmensa mayoría de los trabajadores hace mucho que cobramos en este sistema. La inmensa mayoría de esos trabajadores viene adaptando la utilización de la tarjeta de débito en la medida en que se da cuenta, que es mucho más cómodo y que tiene un beneficio incluso económico. Claro, sí, pero es que es muy fácil seguir su lógica. La pregunta es otra. La pregunta es si el plebiscito se da, es porque no es la inmensa mayoría entonces de los trabajadores. Sigamos el hilo de razonamiento. Bueno, pero es lo que estoy tratando de ilustrar, ¿no? Por lo menos de mostrar cuál es mi... por qué es mi hilo de razonamiento. Si lo derogáramos, eso seguiría igual. Entonces, lo que caería es la obligación de registrar aquellas operaciones, tanto de inmuebles como de vehículos, por encima de 5 mil dólares, con lo cual el país y la sociedad resignaríamos métodos de control que siempre que van en favor de una formalización es mejor para todos. Hoy está en cuanto, es 10 mil dólares, no es más de 10 mil dólares que hay que... No, pero a ver, y sigamos el razonamiento. Entonces, lo otro que caería, ¿qué es? La obligación de depositarnos el sueldo en una cuenta o en lo que nosotros elijamos. Entonces, esta obligación que la ley pone, lo que hace es que a nosotros, a los trabajadores o a quienes vivimos en el sueldo que se nos van a depositar, tengamos la posibilidad de ejercer ese derecho de decir, esto lo elijo yo. Si mañana se dice, no es obligatorio... Va a seguir eligiendo el patrón. Va a seguir eligiendo el patrón. Entonces, esto es lo que trato de ilustrar. En definitiva, el efecto, el único efecto de una derogación de la ley es que los patrones van a volver a tener la posibilidad de hacer de la manera que ellos quieran el pago de mis saberes y de mi sueldo. Y bueno, esto es lo que yo reivindico, que en todo caso esta obligación que es la que tanto se critica, lo que hace es facilitar que yo pueda ejercer el derecho. Por otro lado, lo otro que caería es que de alguna manera, con la aplicación de la ley, los comerciantes chicos, por ejemplo, generalmente literalé, como se le suele denominar en la jerga, pero digamos, monotributarios o unipersonales. Eso, a partir de la ley, tienen el derecho de ir a cualquier banco y le tienen que sí o sí abrir una cuenta sin costos, sin promedio y sin mínimo. Hoy, antes de eso, no tenían la posibilidad y no iban a operar en un banco nunca, porque un banco le tira la alfombra roja al que tiene plata y los demás no le interesan. Tenemos que hacer una pausa, señor. Yo te prometo la palabra cuando regresemos de la pausa. Y además, el Estado, como asociado en todo esto, logró que esos aranceles de que tanto no se quejan y que tienen razón, bajaran de 7 a 2 con 2 y tiendan a 1, 1 y medio a fin de año. Entonces, todo eso cae derogando la ley. Si hay una idea mejor, bueno, bienvenida sea. O al menos que se escuche, ¿no? Vamos a una pausa y ya venimos.